La fotografía de la estrella más distante jamás vista es sin duda un hito para la ciencia. El Hubble no es apto para realizar tales proezas, así que se olvidó de un fenómeno natural, conocido como lente gravitacional, propuesto por primera vez por el mismísimo Albert Einstein. Un lente gravitacional se forma por la aglomeración de objetos masivos, ya que estos actúan como si fuera un lente, ya que la luz que viene de atrás y pasa cerca de ellos es desviada como si se tratara de un lente, amplificando así la imagen observada. Este lente gravitacional fue formado por el cúmulo de galaxias que se observa alrededor de la estrella, así que el mérito también se le debe a dicho cúmulo supermasivo de galaxias. La estrella capturada por el telescopio espacial Hubble se llama Rendell. Dicha estrella es 50 veces más masiva que nuestro Sol, además de que su brillo es millones de veces superior al de nuestro astro Rey. Sin duda alguna, con el lanzamiento del nuevo telescopio espacial James Webb, las posibilidades de encontrar más y mejores fotografías e información del universo son infinitas. ¡Gracias!